El ministro de Salud interino, Pedro González, informó que se han recibido denuncias por llamadas de personas inescrupulosas que se hacen pasar por funcionarios de salud con el fin de solicitar el llenado de un formulario en línea que permita obtener información personal y financiera, bajo el supuesto de estar gestionando una ayuda económica por COVID-19. Al respecto, las autoridades aclararon que al Ministerio de Salud ninguna circunstancia llamará a solicitar información financiera o requerirá el llenado de un formulario en línea. Les solicitan llenar un formulario en línea con datos personales y datos financieros y les dicen que es para recibir una ayuda posterior del gobierno, una ayuda económica. Entonces, queremos hacer énfasis en dos cosas. Uno, el Ministerio de Salud no los va a llamar ni les va a solicitar el llenado de ningún formulario en línea. Segundo, el Ministerio de Salud está haciendo su investigación interna, está recopilando toda la información para proponer la denuncia ante el Ministerio Público. Lo tercero es que el Ministerio de Salud no es el que gestiona las ayudas económicas en estos casos. Entonces, es muy importante que la ciudadanía esté alerta y no brinde información. Si tiene dudas, hay números de teléfono a los que puede contactar para aclarar, pero no brinde información en estos casos. A la vez que indicó que se está recopilando toda la información para presentar una denuncia ante la Fiscalía.